...que le ríe a ser como ese, como creer... ...vives... ...reventando según tú, todas mis fallas... ...recordando lo que no me sale bien... ...que me falta demasiado, para el bebé a mi lado... ...que no lo creen... ...que no... ...con mi interés, la mi espada... ...que no es digno... ...que no... ...que no tenemos corazones, ven mirándonos... ...sigue rompando mal... ...que no te conté que me ha venido... ...as que te cerró pedido que quiero... ...sobre el mundo que se dejó... ...que no... ...que no... ...que no... ...que no es digno... Llega el destino, nos vamos con la maría de la canción. Muchísimas gracias, la invitación. Y le damos conmigo. Con tristeza, mi espada, me deslita. Que veo sobre las pruebas de mi mar Si llevo tanto mal No me por deja de tranquilo Antes de ser un peligro que quiero Sobre el impoto de César De nuestro amor Si te aboran tomar Por que le das tantas fuerzas Y ya me interrime, ahorita me vas Para que estoy sin el mil de santas amas O veo algo de más Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias